master chef tiene miedo hablando de comida tiene miedo todo mundo tiene miedo hoy todos tienen miedo tú también tienes miedo tengo miedo tiene miedo master chef ya que pues por primera vez en toda su historia el programa se va a transmitir los viernes y no los domingos como estábamos acostumbrados no lo sé tengo ese pendiente que va a pasar con él pero van a mandar qué va a pasar con nada el ramones y su programa tan 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 porque no está bonito el programa la verdad master chef es una joya no o sea más el chef es uno de esos programas que pueden hacer 400 500 temporadas o 600 o 300 y va a seguir funcionando pero ahora lo van a mandar para los viernes y todo el mundo dice tiene miedo a la máscara parece que tienen miedo a la máscara porque la máscara ya ves que logran siempre niveles de audiencia muy altos y como ahorita está exacto los domingos pues a master chef a netita michelle la mandaron a los viernes va a funcionar o no porque todos estamos muy acostumbrados a verlos los domingos y luego no va a estar benito no va a estar benito no va a estar el chef no benito que además la atención pues sí pero las temporadas pasadas decían que le metía duro al chupe poco sí y venga la alegría ajá y entonces por eso no va a estar él van a estar los otros tres jueces no el chocolatero el chef betty a ver con qué no sale de con qué se disfraza si con el que el look y el chef herrera claro de monterrey a ellos tres a net michelle y adiós benito pero además un cambio de día y de horario que van a meter a un chef muy sexy no cual yo estaba viendo que van a meter a un símbolo sexual que es chef aparte de todo no sabía sí